Yo no pago, yo denuncio. Gracias a unas actividades investigativas realizadas por personal del GAULA adscrito al Departamento de Policía Magdalena Medio, en el municipio de Gamarra, Cesar, se logra la captura de un sujeto alias Guchiperro. Este sujeto venía extorsionando a un concejal de uno de los departamentos del sur de Bolívar, del Magdalena Medio. Le exigía una suma de 10 millones de pesos por no atentar en contra de él y de su familia. Gracias a la oportuna denuncia se logra esta captura importante. A esta persona le fue incautado 200 mil pesos de un equipo celular. En lo corrido del año han sido capturadas 19 personas por el delito de extorsión en el Magdalena Medio. Es importante recordar a toda la comunidad la línea 165, yo no pago, yo denuncio, donde personal capacitado 24 horas al día estará atento para orientar a todas las personas en cuanto al delito de extorsión y secuestro. Gracias.